El titular de la Comisión Nacional del Agua en México, David Korenfeld, habló ante representantes del sector de la construcción sobre la importancia que el vital líquido adquiere en los últimos tiempos para el desarrollo de una región. El agua no se puede entender más como un recurso renovable. Y por eso es gran el trabajo que hacen los organismos operadores de agua de este país. Que pareciera que muchas veces con magia tienen que hacer que llegue por tandeo o 24 horas el agua a muchos lugares del país y en casi todas las ciudades de este país con tarifas subsidiadas que hacen que se descobijen otras funciones que tiene que tener no solo el organismo sino a veces los gobiernos municipales. Si bien es cierto que el acceso al agua es un derecho establecido constitucionalmente, no significa que tenga que ser gratuito por lo que la tendencia es establecer su costo de acuerdo a la infraestructura requerida para disponerla en el hogar o la industria. Ya lo dije, pero el tiempo de acceso fácil al agua terminó. Hay que prepararnos para los tiempos del acceso difícil. Su extracción y gestión es cada vez más difícil y más costosa. Y yo creo que un país, un municipio, un estado, afianza su desarrollo en la medida que es capaz de ahorrar, cuidar el agua que tiene para generar al final del día una mayor interrelación con todas las actividades que realiza. Desde Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.